¿Sabes qué se elegirá el 1 de julio en la Ciudad de México? Como ocurre desde 1997, los capitalinos votarán por un nuevo jefe de gobierno. Pero ojo, hay muchos otros cargos que deberán ser electos. Con la nueva constitución local, la Asamblea Legislativa se convertirá en Congreso. Y este se conformará por 66 diputados, 33 elegidos por voto y 33 plurinominales. Además, se votará por 16 alcaldes, quienes sustituirán a los actuales delegados. Y cada alcaldía tendrá concejales que participarán en la toma de decisiones. Así que si vives en la capital y vas a votar, en total te entregarán 6 boletas. Una para presidente, una para senador, una para diputado federal, una para jefe de gobierno, una para diputado local y para tu alcalde. ¡Suerte!